Bueno, básicamente un recap de todo lo que tenemos pendiente por abrir. Hoy tenemos Brigandine Legends of Runersia Collectors Edition. ¿Vale? ¿Pasa chula? No, voy a quitarle el plástico. Vale, te iba a decir, nadie está viendo bien nada, ¿eh? Es para que... Obviamente estamos abriendo, porque aunque esté yo con las manos aquí... Ahí está la persona del otro lado. Que me va a hacer de, básicamente, de escriba... Tú vas a ser básicamente como en los Alexi, ¿sabes? Que las mujeres de los Alexi leen y escriben. Y son las ingenieras, son las más listas, porque los hombres solo están capacitados para luchar. Exacto. Pues yo hago la cosa física y tú haces la lectura de personas. Uh, está un poquito rito por aquí abajo. Bueno, igual. La cuestión es, tenemos Legends of... Bueno, Brigandine Legends of Runersia. Tenemos esta edición de Noob School. No sé. O sea, vale, sí, ahora sí. Noob School aquí. Tenemos un poco todo lo que viene por detrás. ¿Vale? Os digo que son un jugador en todas las... O sea, es básicamente un jugador, ya está. One player, ok. Es el simulador de batallas fantásticas definitivo. ¿Quién es? Lo pone. A ver. Aquí, ahora se ve perfecto. Seis naciones en guerra, seis gobernantes fantásticos... Qué bonito. A ver, sí. A ver, yo te voy a decir que lo que me gusta es el arte. Es muy tu rollo, es muy tu rollo. Es bonita rabia. Y esta edición coleccionista, primero... ¿Qué trae? A ver, a ver... El juego costaba, creo que eran cuarenta y pico euros. Y esta edición coleccionista no costaba. O sea, a mí me costó creo que 60. O sea, el valor del juego normal. A ver, una preguntita así rápida. ¿Trae un pin? Pues, sí, interesante. Vamos a sacarlo todo de golpe. Vale, dejamos la caja por un lado. La caja te da igual, ¿no? Es que sí, es que... Bueno, dicen que es caja coleccionista, pero no me lo creo. Tenemos esta cosa magnífica. Me parece bien que no te lo creas. Que es una nota de Noomskull Games. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Libro de arte. Tenemos... Pues... Vale. Bueno, aquí teóricamente tenían que venir unas cartas selladas, pero ya no vienen selladas. Aquí tenemos un mapa. Vale, esto lo tenemos porque como esta edición también estaba Play 4, ¿vale? Aprovecha la caja, Pato. Aprovecha la caja para la misma caja para las dos ediciones. Entonces tenemos el juego para Switch, obviamente, para que sea portátil. Y tenemos pues esto que es la banda sonora. En físico. Y aquí ni nada más. No hay nada más. Bueno, tenemos por España. No hay pin. No hay pin. Ya está, ya podemos... Tíralo todo, tíralo todo. Tíralo de 10, no hay pin. Vale, tenemos 5 cositas. ¿Por qué le empezamos? ¿Qué te apetece ver? Pues, me apetece ver el libro a mí. El libro. Vale. Primero, tenemos un libro, que será el libro de arte, de tamaño A4. Dina A4. El cual... ¿De cuál? Tiene aquí una nota. La cual dice así. He dicho así. Una nota de los School Games, este, del Noom School Games. Dice, como parte de esta... De 5 coleccionista, está el libro de arte de Brinkandine. Me va a costar mucho el nombre, ya lo digo ahora. De Brinkandine. Es una... Ah, vale. Es básicamente una fiel reproducción del original, de la versión japonesa, que tiene los trabajos del ilustrador Raita Kazama y su equipo. Este contenido no se ha... Bueno, esto es una tontería. Este contenido no se ha traducido en orden de preservar la autenticidad del arte y de las anotaciones. Básicamente una puta mierda. Esto quiere decir que no habéis invertido más dinero. Habéis hecho un cubipaste y ya está. La intensidad y el detalle... O sea, básicamente que no está traducido, está todo en japonés, porque obviamente querían preservar la autenticidad. Ellos te lo ven. Y una mierda. Pero bueno, a ver, es cierto que el arte es muy bonito. A ver, pero el cuadro no se va a traducirlo. No, pero dicen anotaciones y tal. Supongo que... Bueno, estas anotaciones... Puedes poner aquí abajo unas notas que pongan... Un pie de página, otra vez, adiós. Sí, nota 1, nota 2, nota 3 y las... O sea, trabajo puedes meterle y ya está. Si no lo has hecho, no es por traducir. O sea, es porque no querías... ¿Ves? Todos estos textos puedes poner al final un número. Le pones aquí un número. Y al final, aquí al final pones... Nota, o sea, le añades una página con todas las traducciones. Y ya está. ¿Vale? Fíjate. Bueno, a ver, que sí, que es muy bonito. Que no nos vamos a quejar. Pero que no me vendas. Que no has podido traducir para mantener el listo original cuando realmente lo que has hecho es para... Es un copypaste para no gastar más dinero. ¿Vale? Pero bueno, tenemos un libro de arte con todos los campeones, todas las... No sé cuántas páginas son. Son... 50 páginas. 52 páginas. 52 páginas de libro de arte. Muy bonito. Básicamente el motivo por el cual me compré Juegos Bras por el arte. Sí, sinceramente. O sea, pienso que el arte es muy bonito y hay que fomentar este tipo de arte. Y encima es una especie de RPG por turnos tipo... Tu rollo total. Yu-Gi-Oh, ¿vale? En el cual hay como monstruos y tienes que ponerlos ahí. Muy chulo. Esta nota... A tomar tu culo. Buena. Libro de arte. ¿Qué más? ¿Qué es lo siguiente que te gusta? ¿Lo vas a dejar? No, lo vas a dejar ahí. Vale. A ver, la sábana, va. La sábana. Tenemos una sábana. Este va a ser... Bueno, básicamente es el mapa de... Bringandine. Lo estás intentando, ¿eh? Bringandine. Tenemos un cloth map pequeñico. La, 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 la. El cual, pues bueno, tenemos un mapa con todos los campeones, ¿ves? Bueno, pero a ver, que es más josa. Es decir, tienes aquí como el arte de los campeones, sus escudos, las tierras de cada uno. Voy a ser muy sincera, ¿eh? Totalmente innecesario y preferir al pin. A mí lo que no me gusta es, primero, que si te haces editada en un mapa, que ponga aquí Bringandine. Y segundo, que te ponga aquí las marcas. ¿En serio? ¿Seriously? Que te ponga las marcas aquí abajo. Pómelas por detrás. Pómelas en la etiqueta. Es que son cutrillos, ¿eh? Eh, 100% poliéster, ojito. 100% poliéster. Inflamable. Esto, si no lo queréis, lo podéis quemar y arde, pero de maravilla. No queda nada. Vamos a dejarla aquí. Tenemos el pseudomapa de Bringandine. ¿Qué más? Pues, va, las cartas estas que deberías. Las cartas Pokémon. Aquí tenemos otra nota de Noomschool. ¿Vale? Lo mismo, que te dirán que básicamente... Eh, bueno... Que es una nota. Imaginando y construyendo las visuales. Bueno, el visual design de los caracteres es una parte más interesante. Bueno, básicamente el Raita Kazama esta se ha flipado y ha dicho, vamos a ponerle un texto aquí. Y los de Noomschool, pues te lo han dejado en inglés. Perfecto inglés. Para que lo disfrutes. Y aquí, pues vienen básicamente, con un trozo de esto para rellenar, vienen postales. Con calidad de postal. Y son postales, ¿sí? Tenemos, pues, a Rubín. Rubín, iba a decir, a... Pero estoy muy decepcionada, ¿eh? Pero mucho. Este es Rubino. Rubiño. Que podía ser Rubito, tranquilamente, pero nada. Ya les pondremos el mate de todo. Tenemos a Rubiño. Elisa. A Gilza. Talía. A Calía. ¿Es Talía o Calía? Es un Ate. Vale. ¿No? Este es Tim. Tim Gustaf. Tenemos a Rudo. Y tenemos a Estela. Básicamente son los seis capitanes, los cuales supongo que podrás elegir, ¿vale? Como si fueran los líderes de los gimnasios. Y cada uno, lo bueno es que es una carta de personajes. Eso quiere decir que si cojo a Estela, pues vemos que tiene 25 años y ya es capitana, ¿eh? O sea, qué mal vamos, Ari. Qué mal vamos, 30 años y... Pero si está, tiene 17. Bueno, esta tiene 17, básicamente pone la edad, el género, la clase y quién dobla al personaje. El rubito también tiene 17. No, 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 espate, 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 espate. Vamos a ser 7. 22, 22... O sea, la que acabo de coger es la mayor y tiene 25 años. Ilegal, ilegal, ¿vale? Y verle ilegal para arriba. Vale. Básicamente, esta señora, que se supone que es la más grande y vaya par que tiene... La más madura. Que se enfoque la parte tetil. Dame. Hola, soy una tía haciendo un plano de tetas. ¿Qué tal? Ha quedado muy bien. Soy un artista. Y básicamente, pues, te pone quién es la actriz de voz. En este caso, Chinatsu. Chinatsu Akasaki. Tenemos un espectador. Saluda a nuestro espectador. Hola, espectador. Bueno, las cuestiones. Tenemos 6 cartas de personaje, las cuales, pues bueno, si os gusta, podéis enmarcar con vuestro capitán preferido. Por lo general, se van a quedar en su magnífico sobre, las cuales... No sellado. Sobre que por alguna razón no estaba sellado y ahora va a estar sellado. Vamos a dejarla aquí. ¿Vale? Después tenemos la banda sonora, que es Music de Runersia, de Tampey Sato. No conozco a ninguno de ellos. Yo los digo por si a alguien le suena. A mí, pero si tú no lo conoces, yo sé a quién le gusta esto, ¿sabes? No, a ver, yo realmente compré esta edición coleccionista porque, primero, el juego me gustó bastante. O sea, me gustó en sentido de que me atrajo bastante. Y como la edición coleccionista valía, o sea, me costaba lo mismo que la edición normal, dije, bueno, me costaba creo que 10 euros por ahí. Y dije, pues bueno, si me dan un libro de arte con el arte, pues allá que voy. Tenemos, pues eso, un cartoncito que tiene dos CDs, eso ya es más que muchos, ¿eh? Dos CDs con la banda sonora. Y aquí tenemos, pues, 20 y 18, 38 canciones, ¿vale? Para vuestro goceo y deleite. Ya está, vamos a... dos disquitos. Y, pues, me estoy pegando con la mierda esta. Y ya, pues, para acabar, tenemos el juego. Voy a ver si está en... ¿no está en castellano? O sea, sí que te lo pone aquí en castellano, pero no sé si tiene idioma castellano. No lo pone. Déjame ver. Da igual. Ojito, cuidado con insultos. Ya está. A ver, visto lo visto, a ver si los estudios hacen algo así, rollo Capda Trons, en plan Vegetta. Sí. Capda Fava. Cabeza de judía. Definitivamente. Entonces, no tiene nada. Pues ya está. Pues ya está. El juego, venga, Dine. Tenemos como el mapa este. ¿Ves? Este es el mapa que habría habido en la... ¿Ves? Un mapa sencillo, un mapa sin nada. Un mapa con la tierra. Artístico. Sí. Un mapa que puedas colgar como diciendo, hmm, he estado en un sitio remoto. Y ya está. A nivel de imagen es la misma que tenemos en... ¿A Rat the World? No, en la portada esta grande. ¿Sí? ¿Vale? Ah, no es diferente. No, en la misma. Ah, pues es diferente. Tenemos una portada diferente. Y esto es lo que podéis comprar como juego stand-alone. ¿Vale? Que cuesta, creo que 40 euros. ¡Stupendi! Y ya está. Es lo que tiene. Recordemos, tiene 6 postales. De mierda. Tiene un libro de arte de 52 páginas. Sin traducir. Bueno, pero que es bastante... O sea, tiene calidad. O sea, dentro de que cabe. Pero bueno. Costaba 60 pavos. ¿Merece la pena por 60 pavos? Os tiene que gustar mucho el arte. A ver, espérate, espérate. No me digas que no. Porque tú me estás diciendo que no desde allá atrás. Si os gusta la... O sea, si jugáis el juego. O habéis visto un trailer. O a vuestro skin favorito. También conocido como Copperfield 007. Claro, claro. Yo está claro. Si habéis visto a alguien jugar a este juego, os ha gustado la música y os ha gustado el arte, yo simplemente por esto considero que me hace la pena. Porque ahora mismo la podéis encontrar seguramente por... O si os esperáis. Para Play 4 la podéis encontrar por 50 pavos. Entonces por 50 pavos tener un libro de arte y una banda sonora os puede beneficiar la pena. Y yo por esto, por lo que sería la de esto de tela y por lo que serían las cartas, ni me lo consideraría. Es decir, son dos cosas que seguramente te voy a entrar como regalo. Pero os tiene que gustar este trío. Que es el juego, el libro de arte y la música. Si os gusta este trío, yo me haría con ello. Muy bien. Si no, cogeos el juego. Y ya está. Que saldrá más barato. Y seguramente podéis esperar que se rebaje sobre 20 pavos. Y jugáis y nos decís si os gusta o no os gusta. Claro, o sea, seguramente podéis conseguirlo sobre 20 pavos dentro de 6 meses, con lo cual... Y dicho eso, pues lo he dicho. Si os ha gustado o no os ha gustado el juego, nos lo dejáis en los comentarios. Podemos ver también, si tenemos muchas visitas en este vídeo, de subir... O si os interesa, me dejáis en los comentarios y lo subimos al canal de Twitch. Deja de mover los brazos porque se desenfoca y hace una iluminación muy chunga. Vale, bueno. Es que soy youtuber. No, es que ha habido un momento en el que se veía como todo muy blanco. Y yo como, ¿qué está pasando? Vamos al final del vídeo, hombre. La cuestión es... Si os ha gustado, lo dejáis en los comentarios. ¿Por qué? Porque si vemos que tiene buena aceptación este vídeo, subiremos gameplay a Twitch para que lo veáis. Así. ¿Vale? Y ya está. Si os ha servido este vídeo, pues darle likes y favoritos que siempre ayudan. Nada, que nos digan qué personaje les gusta. Para escoger el team que les guste. Ah, que vale. Sí, es verdad. Si nos decís cuál de estos personajes de las cartas os gusta más... La tetitas, los ilegales, los otros dos... Los ilegales, como si fuera... Da igual. La cuestión... La cuestión es... Si nos dejáis en los comentarios también cuál es vuestro personaje favorito, lo elegiremos en la partida o cuando hagamos partida en Twitch también. ¿Vale? Y ya está. Eso ha sido todo. Muchas gracias por vernos y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.